Hola niños y niñas. Hey guys, good morning. How are you today? I hope all of you are doing just fine. Espero que estén todos muy, muy bien. Hoy les traigo el video correspondiente a la clase número 10, clase número 10. Estamos a martes 1 de diciembre del 2020. Ya iniciamos el último mes del año. Yo sé que ha sido un año bien, bien difícil para todos niños. Ya estamos en el último mes del año. Hay que echarle bastantes ganas. Hay que cuidarlos mucho. Y pues vamos a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? El día de hoy dice, los alumnos escribirán la fecha del día de hoy, Tuesday 1st, 2020. Y el título del tema, Systems of the Human Body, o sea, sistemas del cuerpo humano. Y les voy a pedir que anoten las siguientes palabras que pertenecen a los sistemas del cuerpo humano en su libreta. Y que estas palabras son las que ya les había comentado anteriormente, que se conocen como koknados. Es decir, palabras que tanto en inglés como en español guardan una relación, son muy parecidas, y que sin necesidad de utilizar el diccionario, pues pueden descifrar la traducción de esa palabra. Por ejemplo, las palabras circulatory system, pues system es un sistema, de hecho lo tenemos aquí arriba, y circulatory se refiere a circulatorio. Es una palabra muy, muy similar. Usando esa lógica, considerando que la mayoría de las palabras que tengo aquí son koknados, les voy a pedir que traduzcan esas palabras. Si ustedes realmente no conocen el significado, pues podrán utilizar un diccionario, el internet, o una aplicación de celular para poder traducir cada una de esas expresiones que tenemos aquí arriba. Cuando las tengan todas, van a formar una tabla donde van a agrupar los órganos en inglés, por supuesto, dependiendo del sistema al que pertenecen. Por ejemplo, aquí tengo el circulatory system, y aquí ya lo escribí aquí abajo. Lo que van a tener que hacer aquí niños, es, niños y niñas, es escribir qué órganos de los que trabajamos aquí arriba, ¿se acuerdan? ¿Qué órganos pertenecen a este sistema? Y luego, ¿qué órganos pertenecen al digestive system? Aquí les pongo, por ejemplo, la palabra stomach. ¿Qué órganos pertenecen al respiratory system? Ahí les pongo, de los que tengo aquí arriba. Y finalmente, ¿qué órgano pertenece a un grupo de órganos que son llamados five vital organs? Y aquí les pongo, por ejemplo, el brain. Es bien importante que consideren la actividad que vimos el día lunes con todos los órganos del cuerpo humano y los agrupen en la categoría que les corresponda. Quiero que lean la siguiente nota. Dice, nota, en esta actividad no será necesario escribir todos los órganos vistos anteriormente. Hay que tratar, pero hay algunos órganos, por ejemplo, la piel. La piel, pues, no lo vamos a poder encontrar en estos, en esta tabla, por lo que no va a ser necesario escribirlo. Pero, los que sí correspondan, pues, sí hay que escribirlos en inglés. Y la otra nota es que existe la posibilidad de que se repitan los mismos órganos, pero en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el caso del estómago, vamos a suponer que el estómago es una parte fundamental del digestive system, como aquí lo tengo marcado, pero que también forma parte de los five vital organs. Entonces, lo van a volver a escribir. En ese caso, no importa o no tiene nada de malo que lo repitan. Simplemente, pues, hay que agruparlo donde corresponda. ¿Ok? Entonces, chicos, al ratito nos vemos para dar las respuestas a la actividad. Está muy, muy sencilla, pero échenle bastantes ganas. ¿Ok? Nos vemos al ratito. Goodbye. Goodbye. Goodbye.